En entrevista para este noticiario, la presidenta del DIF Data Sister Pet Veracruz, Ophelia Vázquez Hernández, habla acerca de los programas y acciones que se están llevando a cabo para este municipio y sus comunidades. Lo de las escuelas, para lo de la leche de los niños, las personas de la tercera edad. Hemos hecho jornadas médicas aquí en la cabecera municipal, hemos llevado una a la comunidad de Teno, donde hemos dado atención con ultrasonidos para mujeres embarazadas, colposcopías, papanicolao, análisis clínicos, radiografías, medicina general. Las jornadas médicas que hemos hecho, todas las hemos dado con medicamentos gratuitos, sin ningún costo, por los estudios ni por el medicamento. Incluso aquí también tenemos el servicio de medicamentos gratuitos. La ciudadanía viene y si tenemos el medicamento, con mucho gusto se los donamos. Mujeres fueron, de análisis clínicos, fueron 150. Este, papanicolao y ultrasonidos fueron como unas 250 mujeres. Este, ultrasonidos para mujeres embarazadas fueron 150 que se hacen cada jornada médica. Hemos hecho dos en este, de enero aquí a agosto. Las biografías fueron de 150 y consulta general de 350, porque fueron tres doctores los que estuvieron atendiendo. Que las despensas que nos han mandado para, para las personas, para las mujeres, este, madres solteras, viudas y personas con discapacidad. Gracias. 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 Gracias.